Entendí que no había una vía recta hacia esto que tiene que ver con la formación, ni académica, ni en la vida realmente. Que uno va bebiendo de muchas aguas y que quien menos se lo espera, o quien menos uno se espera en la vida, de repente es un maestro. Y el mejor maestro es cuando tú te encuentras un espejo y dices, ah, soy yo. Ese es un momento bello de la vida. Yo no tenía los sueños que quizás podían tener mis amigas que aspiraban a estudiar medicina, leyes, ingeniería, sobre cómo iba a ser su vida de aquí a 10 años o a 20 años. A mí me gustó más el viaje, esta cosa que tiene que ver con los nómadas, con estar aquí, estar allá, poder investigar este grupo que me interesa, poder irme a tomar un taller con aquel otro. Entonces mis pretensiones en términos de futuro no eran iguales ni tan ambiciosas en relación a lo económico. Así que me podía dar el lujo de vivir con poco y hacer mi arte. Y desde ahí había un balance muy próximo a la felicidad. Y he visto que mi cuerpo es un territorio de creación, un lugar donde yo siembro significados, donde se extrapolan. Es mi única patria. Yo me he pasado todo el tiempo migrando. Yo pertenezco a este cuerpo. Donde sea que yo esté conmigo, estoy bien. Si lo pierdo, devuélvanmelo, por favor. Pero en términos performáticos, pues me di cuenta de que estaba llena de signos. Precisamente por la herencia, por mis facciones, por tener una negra al dentro, dentro de una piel mestiza o blanca, java. Que eso también hablaba de todos los tránsitos que yo tenía por dentro, de mi voz, de cómo yo podía transformar mi voz y de cómo yo estoy poblada de acentos. Cómo yo de repente te puedo hablar como una dominicana, porque mi mamá la tiene ahí. Y cómo de repente tengo esta manera de hablar que se pudo teñir un poco con lo que pasó en Buenos Aires. Y esa amalgama de acentos que a veces te llegan más que nada para uno intentar sobrevivir. Porque cuando tú te estás montando en una guagua en Buenos Aires y quieres que el chofer te entienda, tú le dices, a ver cómo sería. Che, chofer, ¿dónde me dejas? O, ¿dónde es que me puedo bajar para esto? O sea, uno no lo confunde. Porque tú tienes tres segundos de la atención de esa persona. Y para mí el cuerpo es eso, es un territorio de signos que es maleable. A mí me interesan los temas de migración. En los estudios que he hecho alrededor o cerca del signo performático, hablo de la migración, hablo de mi cuerpo como un espacio virginal, representando la figura de la Virgen muchas veces. Sacando el erotismo afuera de la mujer, la sexualidad, el coito. Me interesa un montón todo lo que tiene que ver con el universo de la vagina en relación a la Virgen. Siento que hay un diálogo. Entonces a mí me interesa hablar de eso en el escenario. Porque no quisiera decir ni por qué, me interesa. Son las pulsiones que ahora mismo están moviendo a mi artista. Yo estoy desempleada de mi trabajo en Casa Ruth desde septiembre. Y todavía no sabemos cuándo el proyecto va a abrir. Y no tengo una respuesta clara tampoco a por qué está cerrado. Entonces uno siempre, pues obviamente busco otras cosas por esto que habíamos hablado. Porque me ocupo y porque tengo ideas y tengo ganas de apoyar a la comunidad de otras maneras. Y empezamos a repartir suministros o movilizamos proyectos en égidas. Siempre hay algo. Pero este no saber por momentos puede ser muy cruel. ¡Gracias!